hola muy buenas exóticos que tal como estáis aquí estáis viendo a anira nuestra clamidosaurio voy a hacer un vídeo para que veáis cómo sería un diseño aproximado de un terrario para un clamidosaurio las cosas que tenéis que tener en cuenta si queréis tener este animal y como tampoco hay mucha información y muchos montajes de estos terrarios pues aquí os traigo uno para intentar pues eso quitaron las dudas como estáis viendo aquí estáis viendo anira en un palo vale en un tronco completamente vertical es lo que más le gusta a los clamidosaurio los troncos verticales eso sí que es verdad que hay que tenerlo siempre en cuenta ya sabéis que yo he tenido si ves mi canal no vais para atrás hay un montón de montajes para clamidosaurio pero he llegado a la conclusión después de pues ya serán más de cinco años cinco años y picos y aproximadamente que la tengo que bueno que este sería el montaje idóneo vale y sería este lo que estáis viendo voy a intentar sacar la cámara de aquí la voy enseñando como veis son palos verticales ramas verticales todo el fondo igual donde él ya pueda trepar ese fondo ella puede trepar pero igual lo que os decía aquí tengo un pequeño recipiente con agua ella baja al suelo y bebe agua aunque casi siempre pulverizando con pulverizaciones también es verdad que a mí el recipiente con agua siempre me va bien tenerlo ya veis troncos todos verticales mira voy a hacer un plano para que veáis son bastante grandes los terrarios para ellos pues bueno para un ejemplar así pues con un metro 25 por un metro por 40 por 50 de ancho tenéis suficiente si vais a meter más de un ejemplar una pareja si se puede tener que habría que mirarlo ya que yo siempre he mantenido solo un ejemplar no sé hasta qué punto son territoriales yo creo que en espacios grandes si metes por ejemplo un par de hembras y un macho no lo sé no lo he probado y tampoco quiero decir que que se puede hacer he leído que si hay gente que los mantiene pero en espacios muy grandes vale esto pensar que es un terrario bastante grande como estáis viendo es muy grande mirar el tronco desde la base son muchos centímetros casi un metro vale de alto y entonces ella pues va a estar ahí lo bueno es darle siempre lo digo es darle estos espacios así que es lo que más le gusta donde ella va a estar más tiempo en este caso digo ella porque es una hembra pero pero también la parte de abajo es importante no son animales que bajen mucho abajo pero sí que es verdad que que bajan de vez en cuando ahí también tiene un recipiente también le tengo agua pero bueno lo que suelo hacer es si le pongo algo de insecto normalmente sólo de todo con pinzas pues quito este de agua y le pongo pues por ejemplo quiero poner agua de gusano que es lo que menos comen verdaderamente yo lo alimento casi todo si habéis visto otros vídeos siempre lo digo con langosta y sobre todo con plástica dubia es el alimento y también grillo cuando tengo pero el alimento base suyo es ese y lo sobre todo lo que hago es meterle alimentar muy bien lo que es el alimento vivo que eso es importantísimo yo antes de darle de comer a ella por la mañana por ejemplo si le doy por la tarde pues por la mañana alimento súper bien a la plástica dubia con un montón de verduras para que todos esos nutrientes luego se lo pase al reptil que son muy importantes el tema de alimentación no a mí no me acepta nada más no me acepta carne no me acepta nada veo gente que dicen que sí que acepta carne que acepta pinkies no sé yo la verdad que para qué os voy a engañar a mí no me la acepta tampoco es una cosa que me bueno que le dé mucha importancia ya que creo que bueno que le estoy dando una dieta bastante variada aparte del insecto como os digo el insecto que le doy está muy muy bien alimentado con verduras con todo lo que ellos necesitan y la verdad que el aporte que le da yo creo que es más que necesario bueno suficiente vale como veis pues bueno naturalizar un poquito todo ya habéis visto este montaje falta todavía me falta poner toda la parte está de aquí y todo esto aquí todo esto aquí irá con enredaderas naturales planta natural no lo tengo hecho todavía más que nada también pensar que son animales que necesitan muchísimo humedad por aquí arriba tengo un sistema de lluvia vale ya lo sabéis que lo tienen la otro y aquí de momento lo he hecho de esta manera he puesto el tema del uva pero para que no toquen el calor también lo tienen lo tengo todo tapado lo he hecho casero tengo como hacerlo os dejaré por aquí arriba o si no abajo os dejaré como hacerlo este tipo de pantalla así que es verdad que quiero comprar algo más profesional ya que tengo el terrario así que está bastante bueno que a mí me gusta y quiero quitar este tipo de pues bueno de montaje pero la verdad que es más que suficiente y va muy bien aquí en el tronco este sube aquí tiene el uva y aquí tiene el calor vale aquí tenemos la zona más caliente que está aproximadamente 38 39 grados en la zona más caliente en el punto de aquí más o menos puede estar ahí vale y la zona está media por aquí pues a lo mejor está 25 28 grados aproximadamente de todas las temperaturas siempre son aproximadas ya lo sabéis tampoco hay que comerse la cabeza con las temperaturas que son exactas pero sí que es verdad que sí que tenemos que tener ese punto de calor ahí aquí un poquito pues un clima más templado y aquí abajo siempre estará más frío vale porque de la temperatura hasta que baja como sabéis el calor siempre tiende a estar arriba y en este caso bueno pues el la parte está de aquí abajo del terrario siempre está más fría estará mejor a 22 23 grados por la noche le tengo por fuera del terrario tengo un un cable térmico vale y lo que me hago es que con ese cable térmico me mantiene las temperaturas entre 20 y 22 grados aproximadamente ahora en invierno como sabéis en invierno estos animales ahora encima le tengo la puerta abierta la puerta que las tengo abiertas aquí en el cuarto hace bastante frío y bueno ya está ahí pues un poquito en invierno siempre están un poquito más aletargados pero como os digo este invierno lo está pasando mejor y me va comiendo mucho mejor le tengo el tema del uva el calor mucha humedad aquí ahora sí que es verdad que hago un poco de estación seca no pulverizo tanto como por ejemplo en verano el lago va bien hacer por lo menos unas seis semanas más de estación seca no seca seca pero no está si os fijáis no está lo suficientemente húmedo como por ejemplo tengo en verano ya que ya está más aletargada que hacemos el espacio tiempo que ellos se hacen en la naturaleza y a medida que vaya subiendo las temperaturas ellos lo notan y yo empiezo ya hacer como si fuera la estación de lluvia y empiezo ya humedecerle mucho más el terrario y ya que tenga las humedades más altas ya sabéis que estos animales sufren mucho a la hora de las mudas es el problema que tienen si no tienen las humedades muy altas es muy normal que retengan muda y luego sí que es verdad que es una mierda porque pues ves cosas bueno pues se le va acumulando en el collar y hay que tener cuidado hay que limpiarlo mucho pero aquí más o menos yo es para que veáis una idea de un terrario para un clamidosaurio hay canales que lo enseñan pero hay muchos montajes que no me acaban a mí de convencer y bueno y este por ejemplo a mi gusto si por ejemplo si tuviéramos más ejemplares o quisieras darle más espacio aquí en esta en este ejemplar un ejemplar así sí que es verdad que si tiene mucho espacio y tiene sitio pues le puedes meter un terrario mucho más grande si quieres pero el espacio que tiene aquí es para ella sola muchas veces dicen que son animales hiperactivos que se mueven muchísimo sí y no vale sí que es verdad que cuando son más jovencitos son más de moverse y están para arriba están para abajo pero este animal ya que es adulto perdonad porque yo estoy aquí con la cámara vale estoy hablando y no le he puesto en el tripo delante al principio sí pero lo que os decía este animal que es adulto se tiran muchas horas subida en un palo estando tranquila y no hace y no hace mucho movimiento así que es verdad que cuando venga el verano se activa mucho más y el animal bajará mucho más rápido o sea más fácil de abajo para arriba pero como os digo bajo mi experiencia siempre hablo bajo mi experiencia no bajo la experiencia de un libro o el que me han contado no es un animal que que los espacios que necesitan pues como os digo contra más grande mejor pero no es un animal como otros que sí que es verdad por ejemplo tipos de varanos y todos esos que son mucho más movidos ellos son más animales más tranquilos bajo mi punto de vista siempre lo digo y sí que es verdad que lo que lo mantenerlos en sitios así grandes pero no no creo que haga en exceso mucho más porque se pasan muchas muchas horas tomando el sol y los árboles vale no sé qué os parece el terrario es una idea mirar si queréis hacer un montaje base es un pantallazo y más o menos tenéis una idea ya sabéis que lo he hecho todo con poliuretano hemos hecho toda la zona de fondo todo de rocas es poliuretano todo vale ahí hay que mejorarlo como os he dicho todo esto hay que ponerlo de plantas cambiará muchísimo más todavía pero sí que es verdad que bueno que ya es un terrario que es bonito de tener de disfrutarlo y el animal pues estará en perfectas condiciones cualquier duda cualquier pregunta que yo sepa responderos sobre ellos pues nada me lo decís abajo sobre todo suscribiros para seguir subiendo contenido y seguir subiendo cosas que puedan ser interesantes en este caso pues un terrario para un clamidosaurio pues me parece interesante yo por ejemplo cuando busco información pues por ejemplo sobre un montaje y veo un montaje que me gusta o un canal que hace algo que me interesa pues lo sigo y así me voy enterando de todas sus novedades por mi parte nada más pero que haya disfrutado de este pequeño vídeo que se os haya aclarado las dudas que podéis tener sobre todo también acordaros un led de 6.500 kelvin para la luminosidad al terrario si no se queda muy oscuro y poquito más aquí más o menos tenéis una guía ya sabéis que en el canal tenéis muchas más guías más completas pero este es más que nada de un terrario para un clamidosaurio hasta luego adiós y 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